¡Suscríbete! 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 Bonita, bonita, ey Bonita la vida, ey כל дай Voy Caminando y aprendiendo mis errores Voy sanando poco a poco mis dolores Esa mala vibra échala pa' afuera Hay tiempo pa' que te ríe, pa' que llore ¿Por qué? Hay gente buena Y hay cosas malas Todo va a estar bien Vivo y no mañana Hay gente buena y hay cosas malas Todo va a estar bien, con la mente sana Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Vívela, disfrútala, eh, eh Bonita, bonita, eh Bonita, 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 bonita Bonita la vida, eh Uno, dos, tres, bomba Oye, vive la vida Cristo te ama Ey, bonita, bonita, eh Ey, come on Bonita la vida, eh Ataca, serio Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y sigue la máquina Ey, pasa la página Ey, limpieza lágrimas Ey, sigue la máquina Y síguelo, síguelo, síguelo Tira un paso y síguelo Síguelo, síguelo Bonita la vida, eh Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, síguelo, síguelo